A la presencia de unos lagartos, caimán yacaré, en una laguna ubicada en la organización Palma Verde, informarle categóricamente que estos animales no significan y no presentan ningún riesgo para la salud pública, ni para los comunarios ni vivientes de la zona. No se han registrado en Sudamérica ataques de ninguna naturaleza de esta especie hacia humanos, niños ni animales. Cabe mencionar también que esta laguna actualmente se encuentra siendo cerrada primetralmente dentro de un proyecto del municipio de Santa Cruz de la Sierra y tiene previsto que se cierre completamente. En una primera inspección en la zona se ha logrado identificar dos adultos, 12 juveniles de aproximadamente 80 centímetros y una cantidad considerable de pequeños, no más de 25 o 30 centímetros. En este sentido, la Gobernación de Santa Cruz está preveyendo y coordinando con diferentes instituciones para hacer una reunión de coordinación que se realizará el día lunes por la tarde en instalaciones del Centro de Educación Ambiental, donde se definirán las acciones a seguir. Esto con el fin de determinar el control poblacional que se encuentra en esta laguna y identificar la cantidad de animales que serán retirados de la misma con el fin de preservar la salud primero de la laguna para que esta no pueda sufrir posteriormente eutrofización o polución debido a la cantidad de animales que sobrepase su capacidad de carga. En un principio se tiene previsto hacer el respectivo control poblacional es decir, retirar algunos, básicamente los juveniles y ser traslocados a otros cuerpos de agua. Por eso se ha decidido que se queden los adultos en la zona ya que los mismos se encuentran según vivientes del lugar desde el año 2018 y no han presentado ningún riesgo y ningún problema con los comunarios o con los vivientes del lugar. Y sí, lo que se pretende es retirar a los juveniles que deben tener un año y medio más o menos y tienen dimensiones entre 70 y 80 centímetros que son 12. Básicamente se procedería a hacer el retiro de estos animales. Se ha coordinado esto, como mencionaba anteriormente con la Secretaría de Medio Ambiente con el Zoológico de Santa Cruz de la Sierra con su equipo de contención y conservación con el COED departamental ya que utilizaríamos sus botes porque es un trabajo que se realizaría de noche con botes ya que es la forma en la que se puede capturar de mejor manera a estos animales y adicionalmente el COED municipal. Se han comunicado con nosotros también el Jardín Botánico y ha expresado que estarían dispuestos a que trasloquemos algunos animales a sus lagunas.